Nosotros tenemos dos sanciones que no son sanciones que han sido, digamos, elegidas por nosotros o que nosotros las disponemos, sino que están en la ley. Una es la sanción legal de la denuncia penal en virtud del artículo 268, inciso 3 del Código Penal, que prevé una notificación y prevé ciertas características que se hacen muy difícil de llegar a una condena. Acá y a nivel nacional es muy difícil de llegar a una condena. Y la otra es, mediante un decreto que dictó el gobernador, que consiste en la retención del 20% de los saberes hasta tanto el funcionario cumpla con su obligación legal. Para que la sanción se haga efectiva o se configure el delito, prevé que la omisión sea maliciosa. Entonces, el funcionario no vino por X motivo, que después podrá fundamentar en la justicia, y la justicia considera que no ha habido malicia, sino que simplemente no vino, es muy difícil de llegar a esa sanción. O una vez que iniciamos la denuncia penal, viene y cumple, entonces de alguna manera ya deviene en abstracto ese incumplimiento porque no se demuestra la malicia también. Así que bueno, seguramente será trabajar en diseños normativos más fuertes a efecto de que si se ha tomado una decisión política de que todos tienen que presentar la declaración jurada, eso sea política de Estado.